El diputado Fernando Soto Rojas informó este miércoles que el posible aumento de la gasolina es una decisión política que tendrá que tomar en su oportunidad el Ejecutivo Nacional. El oficialista señaló también que la próxima semana la Asamblea Nacional aprobará el presupuesto de ingresos y gastos públicos, la ley de endeudamiento, la ley del Banco Central de Venezuela y el presupuesto del Parlamento. Aclaró que todos los gastos y ingresos están calculados prudentemente.